Hola, ¿cómo estás? Me da un gusto saludarte como siempre. Mira, hoy lo que voy a hacer es una comida muy sencilla, muy simple, quizá ya la has hecho, que es carne molida y sada con frijoles, con caldito, tipo unos frijoles charros, pero con carne. Lo que le voy a poner es una salsa, pues ni modo el comercial, no sé cómo más decírselo, es de la salsa pato, y le voy a poner especies, orégano, pimienta, nada más, y de verduras, tomate, chile, cebolla y ajo, eso es lo que le voy a poner. Lo primero que tengo que hacer será llevar la cebolla, aquí he puesto a calentar un poquito de aceite, voy a llevar la cebolla y el ajo a freír un poquito. Nada más la voy a pasar un poquito por el aceite para poner la carne, aquí ya tengo la carne molida, ya la lavé, la escurrí, se la voy a agregar aquí. La voy a freír bien, bien, que ya esté bien frita toda, que se haya sellado muy bien para agregar las verduras. Pues ya la carne ya está bien cocidita casi, todavía no, pero ya, ahí va, bien selladita. Ahora lo que voy a hacer es agregar las especies. Como les decía, es solamente pimienta y orégano. Y voy a agregar también las verduras, que es el tomate, el chile, ¡ay! Yo olvidé la cebolla, voy a... Ah, no, ya le puse cebolla, ya le puse, es cierto, ya se la puse por adelantado, ya pensé que la había olvidado. Bueno, pues voy a dejar que se cuecen las verduras y voy a agregar el frijol. El frijol ya lo tengo cocido. Nada más que mi frijol tiene poco caldo, le voy a tener que agregar un poco de agua, porque esta comida va caldudita. Ya he agregado también aquí la salsa, para que se concentre ahí el sabor. Y también le puse un cubo de no sabor carne. Ustedes lo pueden obviar, como siempre les comento, hay gente que no les gusta utilizar estos concentrados, y pues pueden obviarlo. Yo no le he puesto sal todavía, porque el frijol ya tiene sal. Hasta que ya esté lista, la voy a probar y le pondré la sal que le falte. Bueno, pues miren, ya está la carne. Como era mucha, yo le he sacado, miren, le he sacado un poquito, porque pues no voy a hacer tanta. Es poco el frijol que tengo, y no quiero que tenga tanta carne, va a perder el sabor. Entonces, voy a hacer ahorita esto, vaciar los frijoles nada más. Es todo lo que voy a hacer, porque ya la carne está cocida. Y nada más lo que voy a agregar es agua, porque mis frijoles están muy secos. Voy a agregar agua, y si veo que me falta salsa, le voy a poner. ¿Se acuerdan que al principio le puse un poquito de salsa? Esa salsa es un poco enchilosita. Así quedó este caldito de carne con frijoles. Miren, está muy rico. Y con las tortillitas de harina está más rico. Entonces, así es como lo hice. Se lo pueden hacer sin caldo seco, y les sirve para hacer burritos, taquitos. Pero a mí me gusta así con caldito y con tortillas de harina. Aquí les dejo este consejito, espero les sirva. Que lo disfruten, buen provecho. Que tengan un excelente día.